Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Spain Revision Info. Hoy tenemos ya una habitual en nuestro canal, como de la Cruz, es la tercera entrevista con nosotros, dentro de Sevilla y Madrid. Bienvenido, una vez más. Para estas personas que todavía no te conocen, ¿cómo te presentarías tú para el mundo de Eurofan? Que bueno, seguro que ya las entrevistas te conocen, pero ¿cómo te presentarías tú como cantante, como compositor? A ver, la verdad, en primer lugar, gracias por la invitación, tío. Siempre encantado de hablar contigo, vamos, o sea, para mí es un lujazo. Y ya te digo, a ver, soy un artista y compositor que, bueno, la verdad que está luchando por sus sueños hace cinco añitos y es verdad que había participado ya en El Benidorm de otra manera, a través de la composición de canciones para Feimo, por ejemplo, que fue con la Lola. Y nada, este año decidí dar el paso e intentar estar como artista. Y bueno, aquí estamos, meses después, súper contentos, con ganas de que llegue ya Benidorm, de darlo todo. Y nada, con ganas de cantar ya la canción en directo, por fin, y poderla cantar por todos sitios también. Y ojalá en Eurovisión. Ojalá. Ojalá. Y bueno, como ha dicho, como ha dicho ese compositor, ¿qué es lo que te gusta pensar ahora de componer? ¿Te crees algún tipo de música, tienes algún referente, algo que te guste más a la hora de ponerte a...? Pues un poco de repente, si estoy melancólico, pues tiro por algo más melancólico, unos acordes más melancólicos, algo así. Y muchas veces también, aunque no me esté pasando nada a mí o no sepa de qué escribir o lo que sea, como suelo quedar también con gente para hacer campamentos de composición, pues nos retroalimentamos un poquito, ¿sabes? Hay gente que igual quedas con ella, que no la conoces de nada, y de repente ya a los cinco minutos están prácticamente contándose de las vivencias y todo eso para escribir. Entonces al final yo creo que es algo chulo que se retroalimenten entre los equipos y tal, ¿sabes? Sí. Bueno, y siguiendo, como ha comentado antes, el año pasado estuviste después de uno de los compositorios de la canción de La Lola, de Famous. ¿Esto te ha hecho replantearte este año, presentarte? ¿Cómo fue esa experiencia y cómo te aportó? ¿Y cómo crees que va a ser de la diferencia verlos de compositorios a como cantante este año? Sí, a ver, bueno, lo primero ir al venidor, que el año pasado es verdad que tenía entrada, que Famous había conseguido una, pero por motivos de agenda no pude ir. Y nada, ya solamente estar ahí ya tiene que ser increíble vivirlo desde dentro. Y bueno, esta vez les verá que la canción de Famous me vino ya, o sea, venía ya compuesta. Simplemente ellos ya estaban dentro del venidor y necesitaban hacer un par de cambios, una parte C, y Famous quiso que participara, le ayudé con los toquitos que le pude dar yo, quedó contento. Y la verdad, yo también con el trabajo creo que hice una muy buena defensa de la canción, vamos. Y es una pena que no entrar a alguien entre los finalistas, aunque sea, pero bueno, se lo trabajó un montón. Y este año, pues vamos, increíble estar ya con una canción mía desde cero, también con Carlos Amazán, que es mi productor, y el chico con el que compuso también la canción. Y nada, deseando que llegue al momento, poder defenderla. Y yo creo que dimos en el clavo con la canción. Es una canción así bailable, que también se diferencia un poco del resto, pues por el tema de que es algo más rápida. Eso puede sorprender a la gente. Tiene bastante energía y, y bueno, a ver qué tal va todo, que seguro que bien. Seguro que sí. Y bueno, entrando un poco en la materia ya de lo que es el venidor, tu canción este año, este año, bueno, tu participación es Besos en la Mañana. Por ejemplo, la percepción la va a ver mucha gente de otros países. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo queréis transmitirlo al público para que, por ejemplo, una persona de Italia pueda entender? Estonia, por ejemplo, entienda lo que es un mes a la mañana o para traspasarlo a la pantalla. ¿Cómo lo quieres también? Sí, pues justamente, a ver, es verdad que a nivel, a nivel idioma es complicado que entiendan el significado completo de la canción, a no ser que sea un idioma internacional como puede ser el inglés, aunque el español también lo habla un montón de gente, pero siempre a la hora de, de todo este tipo de cosas es más fácil el tema del inglés. Y por eso busqué un poquito las sensaciones también en la canción. No solo lo que dice, no solo la letra, sino también buscar las sensaciones a nivel melódico y a nivel esa rapidez, por ejemplo, que pueda crear ese impacto, que sí le pueda, me refiero, imagínate que vienen tres canciones o dos canciones muy radiofórmula, pues igual a alguien que, imagínate que supiera cero de español, o igual se escucha esta, que con ese impacto, con esas melodías y esa rapidez, pues igual le puede llamar la atención, aunque no sea capaz de cantarla, pues igual si se le ha quedado de que rico ser un mes, esa parte, no sé, yo creo que intentamos buscar esa sonoridad que fuera diferente. Claro. Vale, al final, Mario, yo creo que lo más importante es tanto la puesta en escena como que sea la gente como que, al que no entienda, que se le quede, porque a lo mejor, pues si es una radiofórmula eso, que sea radiable, al final es lo más importante, yo creo, que se te quede, sí. Sí, está claro que es un 50% junto con la puesta en escena, que también es una manera de transmitir un poco en la idea de lo que estamos hablando, entonces yo creo que eso también ayudará a entenderlo, ¿sabes? Bueno, siguiendo un poco, tu tema es un género así muy urbano, o sea, algo que ahora en España se está como muy, escuchando cada vez más, pero quizá falta un polín, ¿qué crees que es lo que puede faltar para que el género urbano sea como más, porque al final urbano es un fenómeno de España, por ejemplo, ¿cómo crees que falta ese click para que la gente escuche más urbano? Sí, yo creo que un poquito es acercarnos un poco, por lo que hablamos antes, a la radiofórmula, a la fórmula de hit de toda la vida, pues yo creo que ese es un poco el secreto y un poco lo que estoy buscando también a nivel mío de mi proyecto musical, es verdad que a mí me gusta mucho el pop de toda la vida, que he compuesto para gente de pop de toda la vida, como Sergio Dalma, por ejemplo, y después también tengo la parte más urbana mía, que llevo escuchando desde pequeñito, pues reggaetón, desde que antes de que se escuchara en Europa, pues en Canarias ya lo estamos escuchando en todo sitio, entonces creo que un poquito la fusión de ambos mundos es la que estoy buscando en mi proyecto, buscando esos estribillos y esas melodías muy catchy, muy pop de toda la vida, y quizá donde más le meto ese toque urbano pueda ser en las estrofas, que haya provecho para meterle esa rapidez, como esos pequeños chanteos, y así me están un poco los dos mundos, igual hay otra gente que es más pop, que se tiene que juntar con gente urbana para alcanzar ese espacio, de tener ese chanteo, esa parte más movida, y en mi caso, como soy un poquito capaz de hacer las dos cosas, pues me retroalimento conmigo mismo y parece que te he hecho como un featuring conmigo mismo, quizás hace que las canciones sean como más dinámicas. Exactamente. Este año no es tu caso, pero bueno, desde el primer año se han permitido, por ejemplo, que se vaya canciones en gallego, como fue de estas juguetas, me han pasado con Siderland, este año con Roger y Sofía, una partecita también catalán, ¿cómo crees que eso te enriquece al festival y cómo crees que puede encajar la gente que a lo mejor es muy reacia a que solo sea español porque somos España? ¿Cómo crees que eso puede...? Yo creo que la verdad que al final España es un país súper rico, que está formada por un montón de comunidades autónomas y cada una tiene sus peculiaridades y sus especialidades, y mira, si tenemos la suerte dentro de nuestro propio país, aparte de tener nuestro idioma, el principal, el que es común, también cada comunidad o algunas comunidades en específico tienen su propio idioma, pues vamos, qué más bonito que eso, o sea, me refiero, si ellos por ejemplo tienen, en Cataluña por ejemplo, o tienen su propio idioma, pues qué bonito que lo puedan defender y que tengan esa riqueza también, ¿sabes? Al igual que yo, por ejemplo, dentro del castellano, pues le doy ese toquito más con mi acento canario, ¿sabes? Pues por ejemplo, no es un idioma, pero es una forma también diferente de hablarlo, con algunas palabras que son más específicas nuestras, que igual, ¿sabes? Yo creo que al final esa riqueza sirve, y al final es un festival en el que se tiene que representar toda la variedad de España y con esa riqueza plasmarlo frente a Europa, ¿sabes? A mí me parece exquisito, vamos, encima son idiomas que se entienden, ¿sabes? O sea, que tú siendo español, también puedes entender cantarán, puedes entender gallego, o sea, que te lo hablen muy rápido o muy específico. Yo la canción de Rougier, por ejemplo, se entiende, ¿sabes? Es verdad que algunas cosas me cuestan un poco más, pero bueno, también tienes ese punto de decir, oye, a ver qué dijo aquí, voy a buscarlo a ver qué significa. A mí me parece top. Encima la canción es muy bonita. Exactamente, además. Y el mensaje también. Y él tiene un aura muy especial, yo creo que a lo mejor transmite mucha actualidad, mucha tranquilidad, un chaval muy... No, no, es muy buen pibe, la verdad. O sea, yo desde un principio conectamos y me cae súper bien. Bueno, ahora entremos, imaginemos que llega el 3 de febrero y salen los votos y dicen que eres el representante de España de tu visión, porque ha ganado de venir a los 3. ¿Qué es lo primero o la vez más que se te viene a la cabeza en ese momento y cómo sería tú? Lo primero, ¿qué dirías? ¿Te hablan? ¿Qué sentirías? ¿Cómo te imaginas? Probablemente. O me pondría a llorar, yo creo, tío. Yo creo que me acordaría de mi familia. Seguramente se lo... Bueno, seguramente no es que será lo primero que venga a la cabeza por todo lo que han luchado conmigo, por mis sueños, sobre todo porque siempre me han permitido ser quien soy. Tanto a mí como a mi hermano nunca nos han puesto ningún impedimento para hacer lo que nos hace feliz en la vida y para elegir el camino de cada uno. Y la verdad que yo creo que me emocionaría mucho y se lo dedicaría. Eso sí, yo creo que gritaría que no me esperen en la rueda de prensa el día siguiente porque, vamos, me voy a pegar una fiesta que no va a ser normal. Después, hasta mayo, ya no me pego ninguna para concentrarme. Pero ese día, que no me espere nadie para la rueda de prensa, aunque se vengan todos conmigo. Para seguirme, para seguirme, para seguirme. Un día de fiesta y luego de la gente de tu vista. Tal cual, tal cual. Y, bueno, como... Además creo que el día del visión es tu cumpleaños, ¿no? Me parece, lo he escuchado. Sí, exacto. Bueno, mi cumpleaños es el 8 de mayo, pero como es del 8 al 11, creo que es cuando está más o menos la gente concentrada allí. Sí, está por la fecha, por ahí parecido, cercano. Y, básicamente, ¿cómo te imaginas ese escenario? Porque hace poco han puesto fotos, no sé si se han visto las fotos que han puesto. Sí, que tiene forma de cruz, ¿eh? Me vendría de loco, ¿eh? Me vendría de loco. Es verdad que si lográramos ser los elegidos, que para mí sería un sueño, es verdad que después habría que adaptar un poco la puesta en escena a ese nuevo escenario, ¿sabes? Y ya que tenemos tres meses después, en el caso de ser elegidos, pues qué mejor que aprovechar esos tres meses para llevarlo siempre todo al next level, ¿sabes? Aunque ya voy contento con lo que llevamos, pues teniendo tres meses para exprimirlo al máximo, pues yo creo que sería una buena opción. Y, siguiendo un poco de la visión, ¿cuáles son tus cantantes o representantes, tu país favorito o cantante favorito que te haya gustado, que te haya marcado en ese momento, digas, esta es mi parte favorita, o varias, una o dos. Hay muchas, tío. Por ejemplo, todo lo que ha hecho Sergio Dalma a mí me ha encantado. Y Sergio fue a Aprovisión, encima, es que para mí es como si fuera mi padre musical, ¿sabes? Me dio la primera oportunidad en mi carrera y estaré eternamente agradecido. La de Chanel me pareció una actuación sublime. Y encima con esos toques también urbanos, esa parte latina nuestra creo que quedó muy bien representada ahí. Suecia, lógicamente es que Suecia comanda esto, ¿sabes? Que básicamente son los jefazos y las jefazas de esto. Son unos cracks y Lorín ahí me flipa. A mí me gusta un montón la parte electrónica a mí habitualmente en mi día a día y creo que la canción de... Me gusta más la de... Mira qué euforia es un himno, pero me gusta mucho más la de Tattoo. O sea, yo te juro que pongo la canción de Tattoo y me dan ganas de hacerme siete canciones seguidas. A mí igual. A mí me gusta más Tattoo que mucho más que Euphoria. Sí, es verdad que las dos son temazos, pero... Y Blanca Paloma el año pasado me pareció. De hecho la vi el otro día en los premios que hay en Adial y te juro que estaba yo solo, bueno, con los técnicos y ella haciendo su prueba de sonido y me tuve que sentar. Porque dije en plan, Dios, o sea, que salvajada de vos y de todo, ¿sabes? No sé, me quedé alucinando, tío. Y súper buena niña. Sí. Una pena al final que el Evoca no entendiese el mensaje y no pudiese tener... Porque yo creo que por vos... Sí, por vos. Son cosas que al final pasan. Hicimos una actuación súper, mucho más que positiva, así que al final tenemos que quedarnos con eso y no siempre se puede estar arriba. Son cosas que pasan, pero ya te digo, la actuación para mí fue muy grande. ¿Y esa es la consejería sobre el ganador y el edición? ¿Algún consejería yo? No, 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 que va, que va, que va. Con él directamente no. De hecho yo en persona no lo conozco. Solamente hemos hablado por Instagram y tal. Y en persona nunca nos hemos conocido. Porque de hecho no trabajamos directamente, sino él eligió las canciones y tal, no sé cuántas de las que yo participé, pero nunca nos hemos conocido en persona. Estoy, vamos, deseando que llegue ese día. Para darle un abrazo ahí. Pero muy, muy buena persona. Eso sí que sé que por redes y tal, el cariño siempre nos nombran en todas las radios a las que vas. Increíble. Y bueno, este videoclip, se publicó hace dos semanas, va a ser mañana, creo. Sí. ¿Alguna anécdota así durante la grabación? ¿Alguna cosilla que se pueda, quien no se vea durante la grabación? ¿Alguna cosilla así? Pues la verdad que nos reímos mucho. O sea, con el equipo que lo grabé hay muy, muy buena conexión y la verdad que estábamos todo el rato riéndonos, y pasándonoslo bien. O sea, parecía que no estábamos incluso trabajando. Y lo grabamos todo en un día y la verdad que tuvimos tiempo incluso para comer, estar relajados, tomando algo. O sea, que fue, fluyó muy, muy, muy bien. O sea, la verdad que fue un equipazo súper contento. Genial. Pues nada, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, una vez más, por dedicarnos estos, este ratito. Ah, siempre, que me siguen invitando, que yo encantado, vamos, 100%. Bueno, quieras, esta es tu casa, a veces que no hay problema y tenemos en contacto con la que quieras. Muchísimas gracias. En Benidorm, vamos, en Benidorm nos vemos. Y si quieres mandar un saludito para los seguidores de Spain Eurovision Info, venga. Ok, pues. Hola, soy Dela Cruz y quiero mandar un saludo a los seguidores de Spain Eurovision Info. La verdad que espero que les esté gustando mi propuesta. Besos en la mañana. Vamos a dar mucha, mucha, mucha caña en Benidorm. Y esperemos a ver si ganamos y podemos estar en Malmo. Un besito. Muchas gracias. Nada, gracias a ti.